Hola, soy Sir Chandler y esta es la terminal de micros de Rosario y esta es una crónica para mostrar cómo volvieron los micros a funcionar en la Argentina los ómnibus de larga distancia yendo desde Rosario a Buenos Aires terminando un viaje del cual lo arranqué yendo a Rosario en tren este es el regreso en un coche cama de una empresa que se llama El Rosarino para hacerlo bien autóctono entrada y salida por separado todo como para que la gente no se siente ni nada mirá, acá al igual que en la terminal de trenes hay una oficina de hacer pasaportes y documentos que me confirmaron Rosarinos que funciona la de la terminal de tren pero esta me dicen que todavía no recién la escuché al guardia, esta no bueno, acá hay más vida porque hay acá debe haber mucho movimiento de micros siempre ahora no ahora es menor yo vine con el ticket del celular o sea, tengo el pasaje no lo imprimí mirá, desayuno y dos medialunas, 130 en la teoría ese es mi micro ves que dice Rosarino, con ese me voy supongo yo, puede ser que sea otro empresa Ruta Mar está atrás, en realidad a ver sí, ese arriba es cama tenés dos y uno hay varias empresas pero la otra era Chevalier que Chevalier es más vieja que la escarapela capaz que el Rosarino también pero yo no la la conozco de la ruta pero ves, tiene los colores para mí no sé, ahí dice Ruta Mar como la empresa madre pero para mí no sé si no está atrás vía Bariloche y Chevalier es una empresa vieja vieja bueno, el micro también por la matrícula me encanta porque yo pongo esto en la matrícula y siempre algún lector me dice la posta incluso vamos a mostrar el número o sea, yo sé que mostrando el número y la matrícula en algún comentario y bienvenido sea va a decir esa unidad es año tal la carrocería es tal bueno, igual acá está la marca ¿no? con mil la carrocería supongo en cambio este que es Marco Polo que es Brasilera la carrocería la matrícula es AC entonces supongo yo que debe ser 2017 2018 este o o a ver y debe ser no sé 2013 espero correcciones bueno, mirá acá un puesto de alfajores santafesinos que para mí para mí el alfajor santafesino es espectacular es bomba pero a veces como muy hojaldrado tiene una malla un baño muy mucha azúcar obvio pero a mí me encanta el alfajor santafesino ¿qué es ese? ese es el santafesino esto se podría parecer un poco más un alfajor cordobés pero bañado y bueno obvio o sea esto es muy muy grande por el alto tránsito que hay siempre que ahora no es tanto pero por lo menos hay hace unos meses hace algunas semanas te diría no había absolutamente nada pero veo que hay mucho local mucho bar que la terminal de retiro de buenos aires que en estos momentos está cerrada no tiene todo esto y es un chiquero en la teoría van a cambiar yo estoy yendo a la de Piane que es nueva que es del mismo dueño de la de retiro mismo concesionario de retiro y vamos a ver qué onda dicen que está mejor pero no la conozco es parte de la crónica pero es un montón acá hay un montón de cosas mirá ese protocolo ves mesa anulada la verdad nunca vi estos enchufes así y si bien parece bastante rudimentario me parece espectacular que haya este enchufe lo ideal sería que tuviera una toma UCB que no veo pero bueno por lo menos es un multiformato que esto acepta el argentino y el europeo que también se usa en Chile Promo Carlito Carlito no es Carlito Carlito sin S Carlito más lata de gaseosa o café con leche 3.40 es como un tostado heavy acá en Rosario no anda la sube tienen una que se llama Movi esta pues ah bueno cuanto más recargas más te dan 32.5 no sé si te han actualizado esto ves pero pagas 2114 y te ponen 2600 10.10 30.30 digo hasta ahí normal a partir de eso 1119 te cobran eso y acá está promocionado el bus el aeromovil que obviamente supongo yo que no debe estar funcionando ahora pero no lo sé que te lleva al aeropuerto y sale del centro Rosario 6.22 pasa por la terminal acá 6.34 llega a la 7 bueno están todos sus horarios pero ahora está como complicado este acaba de llegar mirá todos los bichos que hay en la frente Paraná ah ok este se va para arriba pero mirá todos los bichos que hay yo compré como la butaca 32 que era por acá por acá arriba lo que veo es que tiene wifi vamos a ver si funciona obviamente depende de la antena ahora van a empezar a embarcar lo que dicen primero es despachar o sea que piden que la gente venga con la valija acá y ahí grito vivo a vos Rosario 16 horas en ese en ese me voy 32 mi butaca pero ves este es 2-1 si yo me compré a propósito uno no sé si hay una debe haber una capacidad máxima pero digo acá está bueno porque viajar solo no hay ningún problema eso se baja y esto se acuesta todo y es una muy buena reclidación tenemos para la botella yo ya bajé acá y esto es elevado ves o sea estoy al mismo nivel que el de al lado que se llama sierras de Córdoba supongo que debe ir a Córdoba con parada acá en Rosario o sea tiene las paradas intermedias y abajo están llenando la bodega con el equipaje la verdad no sé si tiene paradas intermedias muchos me estaban preguntando recién por Twitter que puse esto si estaba el aire concienado prendido sí está funcionando o sea no sé si hay alguna limitación al respecto no sé si es que tuvieron que poner filtros o qué pero el aire concienado está funcionando pasan pidiendo que uno se ponga el cinturón bien es solo cinturón simple 16 horas horario de salida 16 horas horario real de salida tenéis que estar con el tapabocas todo el tiempo igual me lo ves ahí es como que no lo tienen muchos ah mira pensé que este iba a ser más modernoso y que iba a tener tomas USB pero no veo tiene para auricular acá acá está no dije nada señor no dije nada ahí está la toma USB acá hay otro que es de Rosario Galvense dice porque ese cuna de la bandera es Rosario ahí ya tenés un San José ese es enorme enorme es grande la terminal digna de una ciudad como Rosario como Córdoba seguramente Mendoza pero porque los servicios micros no son solamente con Buenos Aires o Córdoba son con muchas ciudades y pueblos de todo el país y Rosario debe ser uno de los lugares que más servicio en micro tiene por ahí entré yo ahora hay 31 grados en Rosario puede haber mucho más en esta época del año mira ahí para pasear en bici o justo lo pasé no me acuerdo 16, 17 para que ser una idea del tiempo que tarda en ir saliendo de la ciudad que es mucho menos que de Buenos Aires pero también es un tiempito mira ahí un gimnasio con tres tres aparatos afuera para el distanciamiento de paso ahora es 16, 20 y estamos saliendo de la ciudad ahora mí es esta la salida ya está el hotel Pullman es el casino Pullman es de la cadena francesa Accor o sea la marca es está operada por inversores locales ahí está el Hiper Libertad que el McDonald's por lo que recuerdo el McDonald's que está ahí adentro es uno de los que más venden en el país eso es un dato de color que una vez me dijeron y en la teoría ahí en algún momento de la vieja época iba a haber un complejo de cines que vamos a ver si en algún momento se hace porque acá en la zona sur de Rosario había mucha gente y los cines están lejos pues ahora ya ya estamos fuera fuera esto que está acá en las afueras a 34 minutos de salida es la fábrica de Chevrolet ¿sí? acá fabrican ahora no me acuerdo qué modelo pero mirá ahí hay autos estaciones estos sí son importados esto es una planta de Chevrolet el cruz creo hay justo de cienso acá de la misma manera que medí el tren bueno acá es más fácil porque estamos sobre la autopista la máxima es 120 pero los buses están limitados a 90 km por hora entonces esa es la velocidad máxima en la cual van esto dice que llegaríamos 19-20 o sea serían 3 horas 20 neto pero el pasaje dice que llegamos 20-30 así que seguramente debe tener algunas paradas que hacen más lento esto o por ahí el cálculo del GPS es yendo a 120 km por hora que no lo hacemos estamos yendo a 90 así que lo importante es que llegue 8 y media a la terminal de Lepiane pero es que dice que hasta la General Paz para los que no son de Argentina la General Paz es lo que bordea la ciudad o sea hasta ahí es el camino recto y ahí seguramente ahí agarramos claro agarramos la General Paz hacia la derecha o sea sentido riachuelo que se llama estaba leyendo las notas sobre el protocolo de los micros y lo que hablan es porque algunas personas me decían ¿está prendido el aire acondicionado? bueno lo que yo leí en el protocolo de una nota que publicó el diario La Capital de Rosario es que el aire acondicionado puede estar prendido las ventanillas pueden estar cerradas pero el aire acondicionado tiene que estar en un modo que no sea recirculación no sé si está puesto así o sea no hay forma de saberlo salvo yendo abajo y fijándose cómo está el sistema por eso lo aclaro el aire acondicionado está prendido y en la teoría la capacidad máxima del micro es del 80% pero nosotros debemos estar al 30% es una cuestión de demanda en estos momentos son las 6 y 20 o sea ya son 2 horas 20 del viaje faltan 2 horas para llegar vamos a ver si se siguen cumpliendo los tiempos yo que había enchufado el celu al usb que está ahí pero lo tuve que pasar a mi batería que esta batería la tengo hace 3 años fácil tiene mucha carga tiene una capacidad de 20.000 o sea que tiene 5 5 cargas fácil pero porque no me cargó absolutamente nada estuvo enchufado durante una hora y creció 2% estaba 40 39 y tiene un 41 o sea que la verdad no carga nada tiene la potencia bajo de amperaje y por ahí no sé si quedó la pantalla emprendida no cargo entonces con esto si en una hora lo tengo full este es el peaje de Zárate son las 19.30 faltaría una hora para llegar esto es en la terminal de micros del talar de Pacheco acá para acá se bajó estamos a calculo yo 500 metros de la Panamericana y está entrando acá son las 19.52 y estamos llegando a la General Paz entiendo yo esto es la Panamericana y estamos doblando ahora a la derecha hacia la General Paz las 8 las 20.02 806 807 este es el peaje de la Perita Moreno entonces en la teoría ahora ya debe estar por bajar yo voy a guardar la computadora que estoy trabajando foto conectado al celular con el wifi y llegamos en tiempo y forma ahora el tema va a ser cómo salir ahí bajamos veis acá están todos los micros y pegaron el grito de Dele Piane a ver si bueno bueno ahí veo que hay taxis y hay un estacionamiento acá está la policía pero esto porque es el sector de entrada de los micros nada más yo supongo que debe terminar acá así que ahora cuando bajen los que sean de Capital Peral se acercan a mí y les trico bien si son dos provincias se pueden retirar lo que te dicen es que eso no me quiero que hasta las 7 y media te hacen el testeo cuando llegas a Dele Piane si sos de Cava pero ya son las 8 y cuarto bueno esta es la terminal creo que pegar una vuelta y acá es donde se haría el testeo pero es de 6 y media de la mañana a 7 de la tarde ves es todo esto que en este momento ya no funciona porque hay pocos micros que llegan a esta hora en la teoría igual yo voy a ver si mañana voy a venir un día después para poder hacer la nota no porque me corresponda porque vivo en San Vicente pero sería para eso entonces ves acá dice todo partidas todo un círculo allá hay un un puesto de comida vamos a ver los precios tantos con el tapabocas algunos con la nariz al aire libre como el señor ingreso a plataforma vamos a ver los precios del fast food obviamente no cuenta la gente que está sentada no importa que no tenga tapabocas porque es otro tema acá alguien va al campo y acá hay cosas no están los precios ajaja mira no es legal que no estén ahí hay una carta QR deberían estar los precios digo no hay necesidad de ocultarlos me parece raro bueno la hamburguesa sola estaba a 300 pesos o sea vos teñabas el QR y te llevaba una foto del menú muy medio bizarro y acá hay personal el ministerio de transporte la comisión de transporte no me acuerdo como se llama la CLRT porque yo vi que están chequeando horarios y demás chequean los micros o sea supongo que se chequea un protocolo y este San Juan que también un bondi bastante viejo por la matrícula claramente se debe ir a Mar del Alara ese también crucero Baires cruceros Baires matrícula J es 2007 ahí me acuerdo que yo tenía un auto que era 2007 o sea un micro que tiene 14 años ¿no? un tiempito este AB es 2017 claro eso también eso eso es la otra es la otra parte lo que mostré antes es donde te toman los datos y acá te hacen el hisopado igual obviamente esto es más chico que Retiro pero previo a la pandemia previo a la suspensión de Retiro y todo eso acá pasaba un micro por día dicen o sea no se entiende tenían la esperanza de que funcionara mejor que viniera más gente pero acá para la gente que vive en flores caballitos esto es más cerca pero bueno es oferta y demanda o costumbre la verdad no lo sé yo mi vieja vive acá en Parque Chacabuco es cerca de acá obviamente me conviene mil veces esto antes que Linears y Retiro y acá al toque está la salida no sentarse no sentarse y ahí el informe bueno los perros clásicos personal de seguridad de perros te toman miras te toman la temperatura cuando entras policía acá en la puerta y acá vi que hay taxis así que me voy a tomar un taxi no sabía cómo podía ser todo pero es simple y ahí hay estacionamiento que mañana voy a saber y lo voy a poner en otra nota aparte cómo se puede entrar y demás porque voy a venir a hisoparme sí voy a venir a hisoparme para hacer otra nota o sea no me corresponde no me toca pero lo voy a hacer para poder contarnos otra vez y el paso para viajar a Estados Unidos que es la próxima crónica va a ser volar a Estados Unidos que capaz que la crónica salió antes que este video pero bueno servía para ponerlo en el tiempo gracias a todos como siempre esta fue la crónica en micro para poder mostrar otra cosa más totalmente distinta a lo habitual aunque ya está la crónica que yo hice a Tandil que vieron más de 100.000 personas así que es un tema que interesa y por eso hice esta crónica en micro tren a la ida micro a la vuelta gracias como siempre y y y y y y y y